El pueblo que guarda los ejércitos Con una caba de artística Con una excelente Trabajo Manay Al nivel artístico Al hueco llega La Fuella Fía Cantón Alcandreza Mar de Gutiérrez Gracia Estamos en esta tierra En el centro de reforma Y nos preparamos Porque voy a invitar al escenario A un excepcional Cordillero Desde lo más profundo de Análima Donde nace el sentimiento La Unión Fía Cantón Llega para abrir Y dar la apertura A este car... Cabal A ver un hueco Que viene al escenario ¡Un hueco donde estaba en serio! ¡Un hueco donde estaba en serio! En nombre de todos los padres Declaramos bendecido El Carnaval del Huraco Para que cada uno Ustedes lo disfruten Con alegría Con armonía Con amor y paz Y para ello Llega en esta gran apertura La Unión Fía Cantón La Unión Fía Cantón La Unión Fía Cantón Gracias Loraco Gracias ¡Qué bonito llega a esta tierra! ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Llega! ¡Luca! ¡Cantor! Y enseguida Duraco prepárate para recibir a un cantor a un artista bendecido para bendecir y que la gloria sea para Dios Duraco me va a recibir a un cantor conquistador de escenario en escenario con esa gran emisión que proviene de lo alto un artista que se ha ganado el cariño de un público amante del vallenato ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡No quiero ver dónde están los heliaristas! ¡No quiero verlos arriba! ¡Con este aplauso, con esta alegría! ¡Dónde están los heliaristas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ok, Yuruaco! ¡Depárate porque viene un cantor! ¡Viene un conquistador! ¡En la apertura de los carnavales de Tierra Emposta! ¡En el departamento de Borriba! ¡Nos preparamos para recibir a un cantor bendecido para bendecir! ¡Luruaco! ¡Llega! ¡El 10! ¡El 10! ¡¿Cómo están, Luruaco?! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mio, Dios, no me va a saber que no va a salir conmigo! ¡Llega mi, Dios! ¡Llega mi, Dios! ¡Se me pegue, se me va a tomar las cosas! ¡Ay, Dios! ¡No me va a saber que no va a salir conmigo! ¡Llega mi, Dios! Y yo quiero que no vaya, ese es el mundo que me enamoré, ese es el mundo que me enamoré Dejando muchas tiendas que no encarguen para él, porque el Uruguay no recibe Y yo quiero que no vaya, el Uruguay no me enamoré, el Uruguay no me enamoré ¡Que viva el Uruguay! ¡Oye, miami! ¡Que viva el Uruguay! ¡Como viva su larga, su madre, 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 su madre ¡A una desierta del Uruguay! ¡Y de las Tarnitas para el Mundo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!